Bueno, nosotros venimos a sacar de un apuro, que es grave, el problema que tiene este hombre, el Urachi. Toda su producción de cerdo, el 70-80% la estamos trasladando a Trenquelauken, a faena y a producción de cría, de terminación. ¿Cómo fue el negocio? ¿Lo llamó? ¿En medio de la desesperación? Porque si no queda todo bajo agua. Yo ya lo conocía, había hecho negocios anteriormente y bueno, y ahora la desesperación, el domingo de Pascua, desesperado, sí o sí a solucionar el problema. Bueno, esto es algo que duele, impacta, porque cuesta, ¿no?, armarse tanto. Muchísimo. Los valores que se ha invertido esa pobre gente, es muy grave lo que le está ocurriendo a nivel, bueno, él y zonalmente, todo. Porque esto va a raíz de todo, va. Todo en cadena, será hoy en Villegas, mañana Trenquelauken, América, todo va a seguir en cadena. Esperemos que se trate de acomodar toda esta situación. Bueno, seguramente ha tenido oportunidades de charlar con Lurachi, más allá de la cuestión comercial, establecer un precio, métodos de transbordo, etc. ¿Qué le ha dicho en medio de la angustia que está viviendo? Y sin palabra, pobre hombre, sin palabra, sin palabra. No sabe qué decir, seguir hablando con el hombre, traerlo a un problema salud, no se sabe cómo va a seguir. Bueno, esta es la última parte del negocio, ¿no?, lo peor del negocio cuando el agua lo invade de esta manera. Es lo que más le va a doler. A cualquiera le puede doler esto, es muy grave. Por ahora, bueno, esperemos que se mejore y que hidráulica o quien tenga que acomodar esto, como siempre, gobiernos anteriores, hace 30 años, los de ahora, todo. Alguien se tiene que hacer responsable y acomodar todo esto. No puede ser que se hayan, toda su vida se hayan robado la plata de hidráulica y que no hayan terminado los canales, el caudal del agua como tiene que seguir. Nada más, eso. Imagino que no debe ser muy grato, en su caso, hacer un negocio en medio de esta situación. Y no es lindo, no es lindo. Hay que tratar de ponerse de los dos lados, está bien, el hombre que no pierda plata, yo tampoco voy a perder plata. Pero bueno, hay que seguirlo en la cadena. El tema es que él no es solo, hay que ver qué es lo que va a seguir por delante. Sí, porque es algo grave, entonces no podemos, no se sabe lo que va a ocurrir acá. No se sabe. Por ahora, no se sabe. En el caso de ustedes, están aguas abajo. ¿Se están preparando de alguna manera, pensando que esto en algún momento va a llegar, obviamente? No tan abajo, complicado. Trenquelauken no tan abajo, porque este agua seguro se va a desparramar, tanto para América, y América la va a mandar a Trenquelauken. Y tenemos un gran problema también nosotros en Trenquelauken, que es una laguna, yo no me acuerdo bien hoy, pero de 50 a 60 mil hectáreas, que hasta que no se llena eso. Y una vez que se llena eso, no se sabe por dónde va a salir. El pueblo también corre riesgo. Y nosotros, en la parte de los campos y todo, también corren riesgo.